¿Qué es la Conferencia Episcopal? Y con todos los que han resultado más afectados por el tema de los sacerdotes que fueron victimados en la Tarahumara, junto con el guía de turistas. Y los invito para que en este próximo domingo nos unamos todos en oración por ellos. Que hagamos esta campaña de oración durante todo este mes de julio. Que estemos en las congregaciones, en las parroquias, en las rectorías, en todos los espacios donde podamos hacer oración. Unidos en oración por estos hermanos nuestros que murieron dramáticamente. Y pidamos por su eterno descanso, pidamos por el consuelo para todos los que más lo han sufrido. Y pidamos para que tengamos paz en México. Que no nos cansemos de hacer oración para que la paz crezca en nuestro país. Por otro lado, los invito para que el día 31 de julio podamos hacer una campaña de oración por los victimarios. Recemos por todos aquellos que provocan la violencia. Recemos para que el Señor les mueva el corazón. Se conviertan y dejen de hacer daño a los hermanos. También pidamosle a Dios que podamos encontrar el camino para hacer el diálogo constructivo. E impulsar la colaboración de unos con otros, con las autoridades, con todos los sectores de la sociedad civil, con las iglesias y con todos aquellos que queramos comprometernos para que hagamos posible la paz en México. No más violencia en México. Oremos por la paz en México y en el mundo. Les saludo y les bendigo a todos con cariño. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, el omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase a ustedes, pero es que para siempre. Amén.